Estilos educativos Estilo cooperativo La educación de los hijos corresponde a los padres, pero no debe ejercerse de manera autoritaria o abusiva. La relación con los hijos debe basarse en el respeto mutuo y la cooperación. Se caracteriza por Establecer normas que son adecuadas a las necesidades y posibilidades de los hijos Criticar las acciones, no a la persona Utilizar el diálogo y la negociación Permitir que los hijos se expresen y escuchar sus argumentos Hablar con sus hijos con actitud firme, pero mostrando afecto Fomentar la autonomía Usar con fines educativos los premios y castigos ¡Gracias! 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 ¡Gracias!